Si posees carné de la patria y eres pensionado del Banco del Tesoro, tenemos buenas noticias para ti. Desde ya podrás realizar compras a crédito de línea blanca, línea marrón y equipos tecnológicos, además de los productos y servicios de salud que mejoran tu calidad de vida. La solución para tu bienestar es Credit Patria Pensionados. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución.